Hoy no te digas en mi fe Siente la palabra que hay Con la palabra que hay Con la mano se entiende el juez Con la mano se entiende el juez Con la mano se entiende el juez Pero que no se entiende el juez Con la mano se entiende el juez Champa, champa Estás a tu trago Con tu patrón o dura Que tú te ves la mía Olvídate de mí Olvídate de vosotros Olvídate de mí Con la mano se entiende el juez Olvídate de mí Con la mano se entiende el juez Olvídate de mí 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 ¡Gracias, Paco!